Bonitos Moros Se ve que en su alma no tiene pena Por eso yo esa morena, esa morena tan buena Yo la quiero conquistar Nadie como ella, luce tan bella Porque su cuerpo es muy espectacular Nadie como ella, luce tan bella Porque su cuerpo es muy espectacular Dime morena, como, donde y cuando Nos dos podemos a solas platicar Para decirte cuánto te amo Y de una vez con tus padres ir a hablar Nomás decidete y nos casamos Para que sepas que te amo Hoy mismo pido tu mano y el cura nos va a casar Nadie como tú, luce tan bella Porque tu cuerpo es muy espectacular Nadie como tú, luce tan bella Porque tu cuerpo es muy espectacular Dime morena, como, donde y cuando Los dos podemos a solas platicar Para decirte cuánto te amo Y de una vez con tus padres arreglar Nomás decidete y nos casamos Para que sepas que te amo Hoy mismo pido tu mano y el cura nos va a casar Nadie como tú, luce tan bella Porque tu cuerpo es muy espectacular Nadie como tú, luce tan bella Porque tu cuerpo es muy espectacular Donde se ve ella, que la llevo al baile